Van a transformar en crédito que ellos mismos se van a devolver a sí mismos para volver a armar una masa de fondos que vuelva, no es cierto, a aplicarse a otro emprendimiento. Así que es muy bueno. Sí, 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 bueno, los palpaleños por ahí me sacan al secretario. La verdad que es un gusto trabajar con Rubén, es un gran creador, pero tiene un gran compromiso con la economía popular, así que para mí es un gusto trabajar con él. Pero bueno, está con este desafío de su pueblo, que el pueblo es palpado, mucha más responsabilidad, redoblar el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad con el pueblo, así que vamos a trabajar el doble.